En total, 13.640 licencias de conducir vencen durante este mes de febrero, según los datos facilitados por Asesoría en Tecnología de la Información del COSEBI. Estos documentos deben ser renovados este mes, pues ya desde enero el MOB no brinda más prórrogas para este trámite, que desde mediados del año pasado se brinda con normalidad en todas las sedes de educación vial. Así las cosas se recomienda a todos los conductores revisar la fecha de vencimiento de su licencia. Y si forma parte de las que vencen este mes, solicitar una cita en las primeras semanas de manera que puedan realizar el trámite con tiempo. Incluso para las personas que su licencia vencen en marzo o abril, se recuerda que en ambos casos se puede renovar desde ya, pues la ley permite que el documento sea renovado tres meses antes de su vencimiento. La prestación de este servicio se brinda con cita previa en el caso de la Elección General de Educación Vial. Los espacios se habilitan los días jueves a partir de las 8 de la mañana en servicios.educacionvial.go.cr. El horario de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y con los requisitos correspondientes completos del nuevo documento se entrega de inmediato. Al momento de obtener la cita, el interesado debe contar con el pago por conceptos de renovación máximo de 10.000 colones, debe estar al día con la cancelación de multas o que la misma esté en proceso de impugnación y contar con 5 puntos o menos acumulados por infracciones. Asimismo, el día de la cita debe portar el código del dictamen médico vigente que tiene 6 meses de validez a partir del día que el doctor lo emite y el documento de identificación vigente y en buen estado. Este trámite también puede realizarse en más de 50 oficinas del Banco de Costa Rica. Se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio para realizar este o cualquier otro trámite en las oficinas de educación vial en todo el país. Además, se solicita portar lapicero y respetar los sitios demarcados para mantener un distanciamiento físico seguro entre las personas que visiten las sedes como Pérez Celedón y Río Claro.